Médicos y enfermeras estarán activos las 24 horas del día si el coronavirus llega al país, han informado las autoridades sanitarias. La titular de salud, Alba Consuelo Flores, supervisó el Laboratorio Nacional de Virología y reafirmó que el gobierno está preparado con las medidas, el equipamiento y el presupuesto necesario para enfrentar el nuevo virus. En Honduras no tenemos el coronavirus, incluso en este momento en Centroamérica no hay coronavirus, pero tenemos que tomar todas las medidas precautorias, dijo Alba Consuelo. Y añadió que se ha activado el plan de emergencia a nivel nacional con todas las instituciones que deben estar involucradas en este momento.